Faltan tres días para empezar esta nueva temporada, esta nueva aventura en segunda B y la verdad es que por ganas, ilusión y trabajo de todo el equipo y toda la junta directiva no va a quedar. En principio no va a haber ningún problema para disputar el partido en nuestra pista, se sigue haciendo alguna de las obras pendientes y esperemos no tener ningún tipo de inconveniente y poder disputarlo ante nuestra afición. Nada más formalizar la inscripción, se desplazó a la pista por importancia de Boal el presidente del Colegio de Árbitros del Principado de Asturias, que digamos un poco la persona que representa la liga o al estamento en el Principado y bueno, nos puso unas condiciones indispensables para poder disputar los partidos en nuestra pista de Boal, que digamos esas condiciones que él impone o que nos impuso están solucionadas, pero bueno, la directiva y la afición pretendemos que la pista de Boal siga sufriendo y teniendo mejoras para estar en las mejores condiciones posibles. Este fin de semana sí que vamos a disputar de domingo, porque bueno, parte de la directiva y algún jugador tenemos boda de uno de los excompañeros del equipo y bueno, es una justificación bastante importante para disputarlo domingo. Pero si lo estamos valorando muchísimo, pues el domingo al mediodía es una hora donde no juega ningún equipo de categorías inferiores, no juega prácticamente nadie o nadie del fútbol asturiano, no tendríamos competencia con los partidos televisados que en la tarde, en el sábado, pues están haciendo mucho daño a todos los equipos y sí que lo tenemos muy en cuenta y bueno, es muy fácil que el equipo de fútbol a la Boal pues dispute todos los partidos el domingo por la mañana. Yo creo que la mayoría de los equipos van a disputar sus partidos el sábado por la tarde, pero bueno, siempre puede haber alguno de ellos que pueda decir, pues bueno, pensar lo mismo y hacernos jugar a nosotros y desplazarnos al medio por la mañana. Si tomamos esa decisión, pues es un riesgo que tendremos que correr y asumir. El equipo de Segovia sabemos ya y tenemos confirmado que va a hacer noche en Boal, que va a llegar a Boal el sábado por la noche y que se va a alojar en nuestro pueblo. La verdad es que la pretemporada no puede finalizar de la mejor manera posible. Los resultados fueron impresionantes, el trabajo del equipo y el cuerpo directivo está siendo extraordinario. Como tú dices, solo cedimos un empate ante el Narón, equipo de la adición de Plata el fin de semana pasado en su presentación y el resto de partidos lo podemos contar por victorias enfrentándonos a equipos de todas las categorías, al Burela, al Azcar o al Prone Lugo de Plata, al Esteo de Segunda B, con el que vamos a competir este año, a la Aldea, la verdad es que la pretemporada está siendo excepcional. Tuvimos un pequeño corte de tiempo con Samuel, que bueno, sufrió a los tres de tercero entrenamiento, más o menos, unos 15 aterrar en una rodilla y no va a estar disponible para el domingo. Lleva prácticamente un mes de baja y bueno, esperemos contar con él en la próxima jornada y que pueda aportar también su granito arena a este equipo. Sabemos que sí, que es un equipo que lleva bastantes años ya en Segunda B, incluso creemos que en alguna ocasión jugó en Plata, no lo quiero asegurar ahora mismo, pero bueno, desconocemos bastante a los rivales, es únicamente a uno de los gallegos por proximidad, como puede ser el Esteo, como fuimos otro día, como puede ser el Xoave por proximidad, como puede ser Noia, por los nombres que compran ese equipo, pero el resto son equipos todos muy desconocidos para nosotros. Esperamos conseguir sacar el partido adelante en nuestra presentación, en nuestro debut en bola en esta categoría, estamos convencidos de que la pista va a presentar un ambiente inmejorable, que va a haber mucha gente en el pabellón, pero bueno, mucha gente nos preguntó el horario y tal, incluso de distintos puntos estudios para poder acercarse y como dices, la mejor manera posible de empezar la temporada es sacar esos tres puntos adelante. La gente que no se ha asociado durante esta temporada, pues la entrada a la pista de Polipor Diego va a ser de unos cinco euros. Como te comentaba antes, es eso, llamar e invitar a toda la gente a que acuda a ver el domingo este primer partido en esta categoría y esperar conseguir los tres puntos en juego para empezar de la mejor manera.